Más que ganas de pararlo A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Vamos a farmear esto Tranquilamente Casi no se la lia Mi plan es perfecto A ver ya Me despolla Me despolla Me despolla No 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 me has matado Me has matado cabrón Tengo ulti eh Tengo ulti pero no tengo vida A la gym la pillo A la gym la pillo Asomaros que tengo la ulti Más Me Teo Me